Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer al felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio Levantate de mañana, mira que ella amaneció Muchas felicidades, les deseas de todo corazón Tus amigos, la fiera de un final Paré